Bienvenido, bienvenido. Otro tiempo para la comida. Siéntate. Ya estoy sentado. Resulta que el alcalde es bien civilizado, a pesar de lo horrible que es. Él no sabe y no le gusta que todo se hagan vuelto así porque ya no tiene con quién hablar de cosas cultas. ¿Cómo puedo tener estas discusiones profundas con ellos? Yo quiero hablar de poesía, música y penejadas de arte. Es un tema de estar normal, ¿sabes? ¿De qué estás hablando? Tus antenas. Para empezar. ¿Qué día lo estás sugiriendo? ¿Vienes a mi mesa y me insultas? Bueno, ¿quieres atacar a una licea o qué? ¿Cuál licea te va a atacar a ti? Estúpido. ¡Holy shit! Ok, no hay que pelear con este forastero. ¿No has tocado tu comida, Invecin? Acá hay deliciosas comidas de pre-heavy. Son bien ricas todas, ¿ok? Este es mi favorito. ¿Qué día los es eso? ¿Qué crees que es? ¿Qué se le viene a la mente? Eres un pendejo de gringoitos. Un día lluvioso. What the fuck. ¡Familia, bro! Vamos a ir a los modos rápidos y furiosos. ¡Familia, veo familia! No hablamos de familia en esta mesa. ¡Oh, shit! No es tu imaginación, bro. La comida puede ser tan inspiradora como la mayor, grande, forma de arte, como la pintura. O la composición de música más complicada, Invecin. ¿Qué se te viene a la mente cuando ves estas dos bolas? Estas dos bellezas. Esto algo dulce. Mis riñones. Bolas de carne. Vamos a ponerles la dolida de la mente. Hay que ser profundos, chicos. Si le pongo que está horrible, me va a matar. Estás mintiendo, ¿ok? ¿Qué se supone que signifique eso? ¿Te has tomado esto en serio? ¡Uy, shit! Veamos esto. ¿Qué ves? ¿Qué crees que es esto? ¿Qué gracioso eres mi mente? Una serpiente, bro. Genitala masculina, bro. No me gustaría decirlo. ¡Tu santa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja!